Sí, gracias, señor presidente, por celebrar esta reunión crítica. Como hemos hablado, la entrada de China en América Latina es real y atesadora. Ha alcanzado un nivel en que la seguridad nacional está en peligro. Casi el 30% de los préstamos de China van a América Latina, 140 millones de dólares. China tiene una presencia física en 25 de los 31 países latinoamericanos y es el segundo mayor usuario del canal de Panamá. Pero sabemos que los chinos están aquí para el comercio. No solamente eso, también están para la guerra. ¿Y por qué digo eso? Porque hace 10 años China vendió a Hugo Chávez tanques y sistemas de radar avanzados. Y a Bolivia, de Evo Morales, se les dio aviones de combate, uno de los más avanzados de China. Y ahora, ocuse que en Argentina es preocupante. Está considerando poner fábricas de caza chinos. El presidente Xi Jinping ha estado en América Latina más veces que los presidentes Obama, Trump y Biden juntos. Le explicaré lo que más me molesta en estos momentos y el miedo que debe asustarnos a todos. Asistente, secretario Kim y Pink, gracias por estar aquí y por querer responder nuestras preguntas. Ahora, quien es hoy la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien ha sido acusado de corrupción y que subió millones de dólares a los argentinos. Ahora vendió su arma a los chinos, permitiéndoles tener esto que ven acá, una estación de espacio del tamaño de 400 campos de golf en el mismo centro del desierto de la Patagonia. 400 campos de golf. Estoy segura que los chinos no están interesados en estudiar las estrellas, pero sí los cielos argentinos. Pero el problema es que Argentina no tiene idea de lo que está pasando ahí, porque los chinos no les dejan entrar, no les dejan entrar en territorio argentino. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿es peligrosa esta estación para la seguridad nacional? Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Thank you, Ms. Salazar. I will be requesting a classified briefing on this very issue. Thank you.